Las autoridades en Buga asumieron las investigaciones que permitan establecer los móviles y autores del crimen de una mujer en el municipio de Ginebra. Hay conmoción entre los moradores de la vereda Los Cocuyos, zona rural de Ginebra, por el asesinato de una mujer. Se trata de Blanca Alicia, jurada oriunda del departamento del Cauca, quien se encontraba en la cancha de fútbol del sector. Al parecer, la mujer fue asesinada por un sujeto que la disparó en dos ocasiones, ocasionándole la muerte en el lugar de los hechos. La víctima deja a dos menores de edad huérfanos, mientras que la policía del primer distrito en la ciudad de Buga adelanta las acciones que permitan esclarecer este homicidio.